¡Alegría! Los claveres del amor Bailando así, gozando así, brindando así Con su ritmo y sabor ¡Alegría! Lindo paisanito, de lindos ojitos Cada vez que me miras, late a mi corazón Cada vez que me miras, late a mi corazón Estoy enamorada, estoy emocionada No quiero perderte, quiero besar tus labios No quiero perderte, quiero estar junto a ti Tu mirada cautivó mi corazón Por eso yo vivo ahora enamorada de ti Y ahora que dirás José Guamanígarito Baila que baila, goza que goza Por esa miradilla, por esa sonrisa Tú lo aseguraron a ese corazón Así, así, así ¡Margarita Flores! Lindo paisanito, de lindos ojitos Cada vez que me miras, late a mi corazón Cada vez que me miras, late a mi corazón Estoy enamorada, estoy emocionada No quiero perderte, quiero besar tus labios No quiero perderte, quiero estar junto a ti No hay duda, Margarita Flores Estás enamorada, amiga mía ¿Quién será el agraciado? ¡Ahora! ¡Es el premio! ¡Aquí se me va a cantar! Bésame, abrázame No quiero perderte, amor Mi corazón, todo mi amor Solamente es para ti ¡Ofrita! Bésame, abrázame No quiero perderte, amor Mi corazón, todo mi amor Solamente es para ti Inspiración, inspiración, inspiración al amor ¡Puro y sincero! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Así, así, así! ¡Gloria a paredes! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Con los claveles del amor Oscar Vidaló Esos teclados Como baila Como goza En Valle Sanja Leonardo Zabaleta Con más sabor El nuevo orgullo De compapata Canchis Cusco ¿Para qué más? ¡Gloria a paredes! ¡Gloria a paredes! ¡Gloria a paredes! ¡Gloria a paredes!